Me llamo Zara Velasco Nevado y soy piloto de parapente. El parapente es un deporte que da mucha libertad. Te mueves como un pájaro con las térmicas, que son corrientes de aire ascendente, de aire caliente. Siempre me ha gustado el vuelo libre, sobre todo el acrobático, que aún tengo mucho por aprender. Mi red y mi propuesta es hacer el récord de distancia femenino en España. Actualmente está en 168 kilómetros en línea recta. Me gustaría superar esa marca llegando a los 200 kilómetros. He competido en muchas competiciones de campeonatos de España. También en competiciones XC, que son para hacer distancia. En una competición acrobática y una de precisión de Diana. Soy deportista de alto rendimiento por la Junta de Andalucía. Me gustaría conseguir este patrocinio para poder llevar a cabo este reto y tener los recursos necesarios para hacerlo. Nos vemos en las nubes, que es donde las térmicas están, y nos apoyamos en ellas para hacer distancia. ¡Gracias! ¡Gracias!